Bueno chicos, los saludo, espero que estén muy bien, espero que estén en su casa, espero que todo ande bien. También decirles cierto que la clase de hoy día vamos a hacer una especie de cierre en que vamos a recordar un poquito lo realizado hasta el momento. Ya, ahora yo voy a compartirles mi pantalla para que ustedes me digan si es que en realidad se ve. Y espero, bueno, me escuchen, me pueden confirmar que se escucha todo bien y que además ustedes pueden ver bien el video, me ven a mí y escuchan claramente me imagino. Sí, alguien me respondió por el chat. Entonces, vamos a... Sí, todo bien. Ya. Muchas gracias. Primero que todo, entonces chicos, les deseo un buen día, luego de esto también un buen fin de semana. Espero que, bueno, hay algunos cuando antes les pregunté, me decían que estaban un poco estresados. Espero que ese estrés vaya bajando. Y hoy día realizamos esta clase con la finalidad de hacer un cierre a lo que hemos visto hasta el momento, que nosotros, bueno, hemos ido... Hemos ido trabajando distintos contenidos que tienen que ver con el contenido de una mezcla entre lo que se ve en tercero y cuarto medio, ¿ya? Esta asignatura tiene un nombre bien largo, ¿cierto? Que es electivo de artes visuales, multimediales y audiovisuales, si es que no me equivoco. Y nosotros hemos visto, en general, hemos ido combinando los contenidos que se veían en tercero y cuarto medio, ¿ya? En cuarto medio son muy poquitos los contenidos, incluso casi ya los hemos abarcado todos. En un primer instante, ¿cierto? Es graffiti, mural y también cómics, ¿ya? Puede ser que también veamos un poquito más adelante eso. Y en el caso de tercero medio, las unidades tienen que ver, por ejemplo, con problemáticas juveniles, trabajo en torno a la entrega de mensajes críticos. Entonces, si ustedes se fijan, hemos hecho un mix, ¿ya? Hemos hecho una mezcla entre lo que se ve en cuarto medio y lo que se ve en tercero medio, ¿ya? Y, bueno, los primeros trabajos que realizamos, si ustedes pueden recordar, la primera fue una guía que hablaba sobre el muralismo y cuál es el aporte que el muralismo hizo a la historia, ¿cierto? Y cada uno de ustedes ahí reconoció cuáles serían los aspectos más relevantes, las cosas más importantes que el muralismo trae a lo que conocemos como arte hoy en día. Ya tenemos que pensar que antes de que estos artistas comenzaran a realizar estos tipos de arte, por ejemplo, sacar el arte a la calle, ellos fueron los primeros que comenzaron y así nació el muralismo. Para nosotros que vivimos en esta época contemporánea, en que hay muchas cosas que han sido realizadas, nos cuesta imaginar cómo sería la vida, ¿cierto?, sin estas cosas, ¿ya? O sea, cómo sería si es que todavía no existía el muralismo, nosotros no conoceríamos los graffiti y no habrían artistas que trabajan en la calle y recorren el mundo con su arte. Entonces nos cuesta entenderlo, pero bueno, antes de que, de la revolución en México, ¿cierto?, antes de que estos artistas comenzaran a hacer esto, no existía, y por eso el gran aporte que ellos hacen al arte se destaca, ¿ya? Eso fue respecto al muralismo. Luego de eso, siempre, ¿cierto?, yo les mandaba una guía, ustedes me respondían, y en ese tiempo utilizábamos el correo electrónico. Luego de eso, realizamos una guía que hablaba, eran unas preguntas sobre el graffiti, ¿ya? Y, bueno, ¿qué decirles de eso? En general, todos los aportes que de las personas que han entregado, porque siempre van faltando, casi siempre es la misma, los mismos que se conectan a la clase, son también los que responden. Decirles que están muy bien, en general, las respuestas están bien. Cuando investigan en internet, también traten de no copiar textual, porque existen buscadores de plagio, así que ahí uno puede darse cuenta que alguien copió y pegó. Y también, bueno, lo interesante es que ustedes fueron capaces de rescatar la importancia que tenían estos dos movimientos artísticos o técnicas, la importancia que tenían para el arte como lo conocemos hoy día. Y, bueno, luego de eso, nosotros llegamos a esta bitácora digital, que, bueno, lo más importante de este trabajo era ser capaces de entregar un mensaje o una crítica. Y antes de compartir los resultados, a mí me gustaría mostrarles estas carpetas que yo tengo aquí, y si me pueden decirlas, ven bien. Entonces, pueden ver aquí estas carpetas que están acá. ¿Sí me dicen? Ya. Bueno, entonces, lo más importante de este trabajo era ser capaces de realizar una obra, que entregara un mensaje y que a la vez este mensaje fuera cierto, algo profundo o algo crítico. Un mensaje que fuera, que demostrara que ustedes son seres pensantes, que pueden reflexionar en torno a algo y que ustedes tienen algo que decir. Y que esta clase de artes visuales les puede servir, de artes visuales, y, bueno, todo el título que tiene este lectivo, les puede servir a ustedes para darse cuenta cómo el arte nos permite a nosotros entregar un mensaje a través de símbolos, a través de imágenes. Ya, si bien algunos utilizaron letras también, muchas veces las imágenes hablan más que las palabras, dicen. Bueno, una imagen, no sé si es así han dicho, pero ustedes me entienden. Y lo interesante de esto, de que esto era lo más importante del trabajo, debo decir que me han sorprendido los resultados. Quiero felicitar a cada una de las personas que me entregó. Cada carpeta contiene fotografías de las diapositivas, y cada carpeta es el trabajo de cada una de las personas que me han entregado hasta el momento sus trabajos. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que cada una de ustedes sí tenía algo que decir. Sí tenía algo que decir. Y esto que ustedes tenían que decir era bien profundo, en algunos casos análisis bien interesantes. ¿Y por qué esto es importante? Porque el ser personas críticas y reflexivas quiere decir mucho. Quiere decir que no estamos ahí, solo sentados, viendo cómo se pasa cierto el tiempo, cómo se pasa la vida, sino que estamos, sobre todo en este tiempo que estamos en un confinamiento, estamos utilizando nuestro tiempo, y ustedes que son jóvenes, jóvenes entre, no sé, 15 y 18 años, están siendo capaces de reflexionar. Reflexionar, reflexionar ya desde lo que usted quiera, incluso reflexionar sobre una ropa que me gusta, pero pensar y cuestionarnos por qué son las cosas, o por qué, qué es lo que quiero, hacerme preguntas, ¿cierto? Y bueno, sin ahondar más, mis sinceras felicitaciones a todos. Si bien todos tienen un trabajo distinto, ¿cierto? Todos tienen procesos distintos, tipos de dibujos distintos, lo más importante es que cada uno de ustedes en sus propias habilidades fueron capaces de entregar un mensaje y realizar una obra que tiene un trasfondo crítico, o un mensaje. Algo hay ahí que decir, ¿ya? Entonces vamos a, bueno, aquí yo tengo todas las carpetitas, me di el trabajo de convertir cada diapositiva en imágenes, y bueno, yo les puedo contar un poquito que aquí tenemos el trabajo de algunas, de todas niñas, todas niñas hasta el momento, de sus obras, ¿ya? Anteriormente creo que la clase sobre, cuando les expliqué qué incluir en su bitácora, sirvió mucho, porque ahora veo que hay de las que entregaron, por ejemplo, habían algunos de ustedes que habían entregado, y luego vuelven a entregar, se nota mucho cómo tomaron los consejos. Y eso habla muy bien de ustedes, y demuestra que la clase en realidad sirve de alguna cosa, y que ustedes en realidad me escuchan y toman esos consejos, que son ciertas críticas constructivas para que ustedes vayan mejorando. Si bien a lo mejor ustedes no van a estudiar arte ni nada de eso, ahora cuando están conmigo están estudiando arte, y aquí todos ustedes cuando están en esta clase son estudiantes de arte para mí, porque eso es lo que estudiamos en conjunto, ¿ya? Y bueno, mis felicitaciones a todos, decirles que ayer, y bueno, toda la semana estuve mirando sus trabajos, tengo que leer harto, ¿cierto? Tengo que detenerme a ver las imágenes, también me di el trabajo de cuando ustedes incluían música, yo escuchar la canción, entonces yo me fui metiendo en cada uno de estos mundos que ustedes me entregó acá, y por eso tampoco queda tiempo para retroalimentarlos a todos aún, pero les debo decir que eso se los tengo que, en deuda y debo hacerlo, ¿ya? Entonces chicos, felicitaciones a cada uno de los que se dio el trabajo de estar en su casa, buscar esa inspiración y esa motivación dentro de sí mismo, y hacer un buen trabajo como los que podemos ver aquí. A grandes rasgos, ¿qué contarles? Entonces, por ejemplo, aquí hay un trabajo que se llama No Más, vamos a verlo un poquito, así las imágenes nomás, este trabajo habla sobre la contaminación, ¿ya? Y aquí la compañera, bueno, me va mostrando, ¿cierto? el mensaje que ella quiere hacer, o sea, quiere crear conciencia de que en el mundo hay tanta contaminación, y ella llega, bueno, aquí está el avance, llega a un resultado que es este, ¿ya? Y así yo mejor les cuento, más o menos, para que ustedes después vemos los resultados solamente. Aquí, por ejemplo, hay otro trabajo de otra compañera que habla sobre una canción en la cual se inspiró, ya si bien aquí no hay como tanto proceso, también hay un resultado, quizás de un pequeño formato, pero algo hay ahí. Acá hay otro trabajo que es sobre la vida de ustedes, la vida de los estudiantes, y cómo a veces algunos estudiantes tienen habilidades o facilidades para algunas asignaturas. Hay algunas cosas que no entiendo, como que tenía que ver el bullying, pero eso, bueno, después lo conversamos personalmente. Lo que quiere decir esto es que a veces el colegio nos hace creer que somos buenos o malos en algo, y después nos damos, y eso nos hace, por ejemplo, odiar alguna asignatura, y después nos podemos dar cuenta con el tiempo que en realidad sí nos gustaba y sí teníamos habilidades, pero que no las conocía. Eso es lo que yo entendí. Y bueno, aquí está su inspiración y sus etapas, ¿ya? Acá, bueno, luego tenemos, para decirles así, a grandes rasgos, y luego ver los resultados, tenemos, por ejemplo, este que se llama Fondo Sintético, que es un trabajo sobre la contaminación en el mar y cómo esto ha ido creciendo en el tiempo, ya, o sea, que se habla de zonas muertas en el océano, y siguen y siguen y seguimos, lamentablemente somos como cómplices, contaminando el mar. Y cómo esta contaminación ha llegado a las costas, ¿cierto? Y algo que muchas personas creyeron que nunca iba a pasar, está pasando, ¿cierto? Y bueno, y las especies del mar van muriendo, y todo. Bueno, la compañera aquí nos entrega, es bien, para mí es bien fuerte verlo, pero muy interesante, y también me genera a mí, como cierta, vuelve a ser consciente, y eso es muy interesante, o sea, el trabajo está tan bien hecho en el proceso y en la investigación que yo digo, wow, entonces después veo la obra, y está el proceso de la compañera y sus resultados, ¿ya? Que este es su resultado, ella trabajó con técnicas mixtas, usó un poco de papel, los resultados los vamos a ver enseguida. Y bueno, después hay varios que hablan sobre la justicia a favor o el respeto hacia las razas o las personas que tienen distintos colores de piel, y aquí tenemos varios, como justicia para todos, los ecos de la injusticia, no más racismo, todos sangramos del mismo color. Todos esos trabajos son temas respecto al racismo y lo que está pasando en Estados Unidos y que ustedes me aclaran también en el mundo y también en Chile, ¿ya? Vamos a entonces, sin ahondar más, tenemos el rebelión de las cuerpas, que fue lo que revisamos el 22 de junio, como ejemplo de una buena bitácora, y tenemos la mascarilla sobre la discapacidad, que habla cómo el coronavirus también ha reflejado esta discriminación, que por ejemplo ustedes hablaban sobre la discriminación hacia las personas de piel más oscura, pero también hay una discriminación o una ceguera frente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y también por último tenemos el, tenemos dos trabajos, uno de ellos es que no nos pueden quitar los ojos de la verdad, que habla sobre el despertar de Chile que pasó el año pasado, mucha gente que le quitaron cierto, un ojo, perdieron ojos en una, en una manifestación, en manifestaciones, y este trabajo habla sobre que a pesar de lo que pase, las personas igual vamos a ser conscientes de todo lo que ha pasado y de todas las injusticias que hay en Chile. Y el último es más romántico, el último habla sobre, este se llama Un Pequeño Sentir, y habla sobre la distancia y las personas que nosotros queremos y que no podemos ver en esta situación. Ya, pero sin más ahondar viendo solo carpetas, les voy a ir explicando, viendo los resultados. Estos resultados son del tercero y cuarto medio, de una muy buena mitácora digital, de un trabajo de procesos, y de investigación en la cual ustedes entregan un mensaje y una crítica de algún tema que ustedes eligieron. Entonces, volviendo a lo que les contaba, primero vamos a ver algunas obras de tercero medio. Esta es una obra que se llama No Más, Hashtag No Más, y habla sobre la contaminación. Y este, este trabajo intenta entregar cierto esto. Podemos observar ahí la tierra, cómo está llena de basura o de contaminación. Como podemos leer acá, ella nos cuenta que terminó de pintar, y también por último se obtuvo una pintura cumpliendo con el propósito, dice. Ya lo cual es muy interesante, y ella incluye esta pintura, cierto, de el universo. Esta se llama Hashtag No Más, y habla sobre la contaminación. Luego tenemos otro trabajo de tercero medio, este se llamaba la vida de los estudiantes, y hablaba, cierto, como yo les decía, de cómo a veces nosotros, nuestra mente, ustedes tienen claro que existen las inteligencias múltiples, y que quizás no podamos hacer la matemática que nos enseñan, no quiere decir que no tengamos habilidades matemáticas. Incluso, no sé si ustedes saben, pero la matemática de los colegios es un tipo de matemática, y existe otro tipo de matemática. No recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero nosotros cuando estemos en el colegio nos hacen, ¿ustedes saben el nombre? Nos hacen una rama de la matemática, pero hay otros tipos de la matemática que también pueden estar ligados al dibujo, hay dibujo técnico, dibujo óptico, dibujo geométrico, que es totalmente matemático. Ya cuando hacemos a veces en arte también estamos aplicando la matemática, pero no la trigonometría, parece que se llama la del colegio, sino que esta es otra, pero no me ha dado el caso porque ni siquiera estoy segura de esa palabra, pero sí existen distintos tipos de matemática y este trabajo, lo que quiero decir es que puede ser que en el colegio nosotros creamos que no somos buenos para, por ejemplo, el arte, pero después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que sí, y esto habla sobre eso, y cómo la vida de nosotros, los estudiantes, de ustedes los estudiantes se ve afectada por estas creencias. Luego tenemos el trabajo que yo les hablaba que se llama Mascarilla sobre la discapacidad y trata de hacer conciencia de cómo incluso en estos tiempos nosotros discriminamos o no somos conscientes de que hay personas diferentes. Y en este caso lo que yo entiendo en esta gráfica es que la persona no puede escuchar bien y la otra se como que se altera un poco y hay un como una especie como de monstruo que está manipulándolo. ¿Estoy entendiendo bien, Valesca, o hay algo que tú quieres aportar para explicarnos mejor con tus palabras el trabajo o estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos, escuchándome? Voy a ver el chat. ¡Ay! Tengo muchos mensajes en el chat. Profe, no veo nada. ¿Los demás ven? Yo todo el rato hablando y ni siquiera se afirma. A ver. ¿Sí se ve? No, la Alison dice que no ve. Profe, ¿está cuándo le podemos entregar el último trabajo? Cuando pueda, lo más pronto. Valesca Rosas dice que estoy explicando bien. Sí, 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 sí se ve. Sí, ok. Ya, muy bien. Alison, ¿tú puedes ver ahora o no? No. Quizás tienes algún problema de conexión porque todos los demás pueden. ¿Me ves solo a mí? Bueno, así se va entretenido. Entonces, chicos, continuamos. Estás poniendo mal la pantalla. Tal vez tienes a la profe con un pin. Ah, verdad. Eso, chicos, ustedes ahí cuando como que me ponen como un, como dicen las chicas, me ponen un pin y yo quedo como en la pantalla grande. Si tú sacas ese, hace clic, Alison en el centro, sale como una especie como de pincho, lo sacas y aparte debería aparecer la presentación. Nos avisas si es que se solucionó. Se solucionó. Ahora sí, ya va acá. Entonces era eso, ¿viste? Que bueno, nos podemos ayudar ahí. Entonces, continuando. Este trabajo también hablaba sobre cómo nosotros, incluso quizás a veces uno se incluye, no es considerada con las personas que son distintas. Incluso se dice que una discapacidad aparece cuando la persona que tiene algún tipo de capacidad diferente se topa con algo que limita cuando su discapacidad se hace visible. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que tiene silla de ruedas va a verse enfrentado con su discapacidad cuando vea una escalera y no sepa por dónde ingresar a un lugar. ¿Ya? En el caso de alguien que quizás no puede escuchar bien, su discapacidad se va a ver afectada cuando la persona que tiene al frente no sea capaz de hablarle de frente, por ejemplo. y entonces no va a poder leer los labios o no va a hablar fuerte, etc. Y bueno, este trabajo habla sobre ello y podemos aquí ver gráficamente lo que la compañera hizo. Acá este trabajo habla sobre una canción y sobre el link. Ya, si tú, Antonella, me puedes comentar, nos puedes comentar exactamente de qué trataba esta canción. Vamos a leer esta, esto es como todo lo que yo quiero, es una canción que ella escogió para hacer este dibujo, y nos cuenta que habla del amor hacia un hermano porque Billie Eilish sabe que siempre está para ella. Y también expresa que no quiere pensar más en esa pesadilla ya que en ella se suicida y a nadie le importa solo a su hermano. este trabajo es sobre amor y melancolía. Ya, o sea, este es un trabajo el que podemos observar aquí de un amor de hermanos. ¿Ya? Muy chiquitita sí su obra, pero bien. Acá tenemos otro trabajo ya empezando con los de cuarto medio que hablaba, cierto, yo les dije sobre la contaminación y bueno, cómo esta contaminación de los mares ha hecho, ha ido matando toda la vida marina y todas las propiedades y las características naturales que tiene el mar. ¿Ya? Aquí yo les contaba que ella utilizó técnica mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que ella hace un mix de cosas. Se toma materiales y los va mezclando en este caso. Perdón. primero utiliza revistas, pintura, lápices también. ¿Ya? Este pretende provocar, cierto, aquí si podemos ver hay tanta, tanta basura que hay como una ciudad hecha de basura en el mar. ¿Ya? Y eso nosotros no lo podemos ver, pero sí en la vida marina, los animales marinos están sufriendo con esto, esta contaminación. Siguiendo, aquí ya empezamos por ejemplo con obras que tenían que ver con el racismo. Tenemos esta obra que trata sobre, no al racismo, cierto, trata sobre estas tres personas se están manifestando en contra del racismo. Podemos ver que estas personas se observan así como felices, todos en la misma postura, con la mano derecha arriba y de distintos tonos de piel. ¿Ya? Y aquí este sol que está representa una especie como de de brillo, cierto, como de un rayo que de felicidad como llamarle de las personas cuando están luchando por los derechos. ¿Ya? Si es que yo no explico tan bien estas cosas que yo fui entendiendo. Acá tenemos otro trabajo de la compañera que fue el que observamos la vez anterior, este se llama La rebelión de las cuerpas y esto ¿qué quiere decir? Bueno, es un movimiento también, es un movimiento bastante completo, un movimiento que yo creo que lleva tiempo, en que dice que todos los cuerpos son buenos cuerpos, ¿no? Algo así. y como la belleza al final es diversa y como nosotras como mujeres también los varones también los hombres como la televisión la publicidad el internet y bueno casi todos los medios de comunicación se encargan de que nosotros creamos de que existe solo un un tipo de cuerpo bello de ahí está este movimiento que se llama o sea, este es un movimiento que es bastante completo me refiero que tú puedes investigar sobre esto hay videos sobre la diversidad y la belleza de los cuerpos de que también los cuerpos más rellenos ¿cierto? los cuerpos más gorditos son también bellos y bueno destaca eso que no hay un solo tipo de buen cuerpo sino que la diversidad de nuestras de nuestras curvas tiene su belleza y como también quizás las estrías y la celulitis también tiene belleza y que no tenemos que por qué sufrir para todas tener como mujeres porque yo creo que también la compañera hace una investigación bien interesante en la que hay gráficas que dicen por ejemplo no sé exactamente la cifra pero 6 de cada 10 mujeres no están contentas con su cuerpo o se avergüenzan de su cuerpo o no los muestran cuando hay que bañarse en una piscina pública etcétera entonces ¿por qué tiene que pasarnos eso? en cambio hacia los varones hacia el sexo masculino es otra la 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 forma ¿cierto? nosotros nos vemos tanto esta esta intención de que los hombres tienen que estar tonificados sino que ellos son libres de acuerdo a eso y a las mujeres se nos va dando cierto una norma más estricta socialmente o sea que cuando eres mujer ¿cierto? te vas a topar con otro tipo de de normas sociales que si bien no te las dicen otros los medios te desencargan de decírtelo o inconscientemente te lo dice te lo dicen las personas también porque te pueden decir ¿por qué estás tan gordita? o esto y lo otro y eso también tiene que ver con esto continuando con otro trabajo este se llamaba no nos pueden quitar los ojos de la verdad y como yo les decía trata sobre el despertar que hubo el año pasado el despertar social que se llama en Chile en el que por ejemplo si podemos leer los carteles se pide dignidad se pide que el país cambie y este trabajo habla como a pesar de todo lo que ha pasado la gente que se manifestó no va a quitar los ojos de la verdad o sea que nos van a mirar hacia otro lado aunque aunque nos hayan dejado sin un ojo por ejemplo y habla sobre eso ¿ya? este trabajo también tiene que ver con el racismo si bien yo no pude ver los videos había ahí una falla entonces yo no pude ver los videos aquí la compañera lo que incluyó que también es interesante es que ella enmarcó su obra y este trabajo es para crear reflexión ¿cierto? y crear una reflexión en torno a que todos los colores de nuestra piel tienen los mismos derechos ¿ya? y aquí dice que las vidas de los negros importan y ella bueno ¿Puedo aportar con algo? Sí, sí yo no le quise poner cara por el hecho de que no solamente está representando a una persona sino que está como bien dije representando a las hombres y mujeres que han sufrió de racismo no solamente a George Floyd ah ya ya para que entiendan mejor también sí gracias de lo que yo dije antes por ejemplo el trabajo anterior de los todos los que hemos visto ¿hay alguien que quiera aportar algo a a los suyos aparte de Rocío? yo no veo cuando hagan el chat ya gracias entonces Rocío seguimos para ir ya finalizando aquí entonces tenemos este trabajo de Rocío que ella incluso lo que me parece interesante es que ella quiere incluirlo en su living o en su pieza para crear un ambiente de reflexión o sea que esto no queda solo en una noticia que pasó sino que ser conscientes de aquí a toda la vida de que esto es importante y como dice ella no quiso agregarle ninguna facción para que solamente represente como un ícono más que a una persona específica aquí también otro trabajo sobre lo mismo y habla sobre como no tener más miedo y este trabajo también habla cierto sobre lo que ha acontecido hoy o sea últimamente en Estados Unidos y también en otras partes del mundo y como en realidad sería bueno que personas que son de distintos colores de piel cierto distintos tonos de piel puedan crecer sin tener miedo y como este acontecimiento ha hecho que las personas salgan también a luchar cierto si es que no me equivoco o hay algo más que decir respecto a este trabajo que la compañera quiera aportar no yo creo que está bien ya entonces bueno yo en realidad cuando los veo yo los leo también y también observando puedo ir leyendo algunas cosas cierto porque qué idea nos dan los de levantar un puño o sea por qué yo hago así eso es un símbolo por qué escribo no más miedo ya entonces yo solamente viendo la obra podría decirles cosas por ejemplo aquí está el mundo y cómo este ícono que sería George Floyd hace que se despierte la gente y diga no podemos crecer con más miedo no podemos querer que nuestros hijos porque tengan piel más oscura los vayan a molestar en el colegio entonces tenemos que ser capaces de luchar por los derechos de estas personas de nosotros que somos todos distintos y crecer sin miedo a que la policía o que otros otros poderes nos repriman eso quiere decir esta obra aquí también hay otra hay otra obra inspirada en el mismo tema veo que esto los ha los ha afectado de cierta forma los ha inspirado les ha hecho sentido a ustedes que son jóvenes si se fijan nadie se habló del coronavirus nadie o sea nadie tomó el coronavirus y hizo una obra respecto a eso hasta el momento que podría decir que eso es como el tema el gran tema que nos está afectando no, parece que son otras cosas que a ustedes como jóvenes les importan más como la contaminación como los derechos humanos como la belleza de la diversidad el respeto ya podemos destacar varias cosas y aquí también la compañera hizo una obra enmarcada en el mismo tema de todas las vidas las vidas negras importan y aquí ella tomó a George Floyd a Camilo Catrillanca y no me acuerdo esta chica que era de Haití ambos Camilo Catrillanca y esta mujer de Haití esta haitiana fueron asesinados en Chile en manos de la policía si no me equivoco y también George Floyd que fue asesinado también por la policía ya ella tampoco le incluye ni boca ni ojos pero muy bien muy bien como caracterizado yo veo eso y veo a Camilo Catrillanca el otro se parece mucho a George Floyd y bueno a la mujer no la ubicaba pero se entiende muy bien como esta diversidad como el hecho de ser de una raza distinta de una de una de otro país cierto nos hace ser extranjeros en nuestras propias tierras y mucha gente nos discrimina voy a leer el chat porque parece que alguien aquí la Dania me dice que la niña se llama Joan Florville y ella fue una haitiana que asesinó los carabineros de Chile por no sé Dania tú quieres aportar alguna cosa contarnos sobre algo más de esta obra porque yo no podría contar la historia no sé si la cuento bien no estoy bien ahí todo bien ella también fue asesinada por los carabineros sí también fue asesinada y por qué razón ay la leí pero no me acuerdo muy bien pero era porque ella exigía ver a su hija y ya me acuerdo a ella le quitaron parece como el estado le quitó a sus hijos porque estaban como no estaban en buenas condiciones parece sí creo que sí algo así bueno el tema es que pasaron a llevar sus derechos y la asesinaron esa es como la gran conclusión ¿cierto? entonces continuamos esta obra y a esta obra yo la llamo la obra romántica de nuestro equipo es la obra romántica porque sí es bien interesante y yo la encontré bien interesante y si bien hay cosas técnicas que no comparto pero eso ya cada uno les diré personalmente me parece muy interesante porque habla algo súper importante y muy romántico muy lindo y que es algo que yo creo que a muchas personas nos ha pasado en este caso toma el confinamiento y el tiempo que estamos viviendo y la compañera dice que hay veces que ella se quiso inspirar en esta energía que sale de nosotros cuando extrañamos a alguien cuando quizá necesitamos que ese alguien nos abrace ya yo les puedo contar que yo durante el verano hice un viaje lejos y también sentía esta sensación como está ¿cierto? ahora que estamos por ejemplo nosotros estamos lejos yo de ustedes y así bien quizá nuestras relaciones de profesores y estudiantes hay algo que dice oh sería bueno que yo pudiese estar en la clase ¿cierto? y aquí esto habla sobre sería bueno que yo pudiese darle un abrazo a en este caso un niño y una niña a toda mi pareja o mi hermano pero también habla de cómo también estamos extrañando a los seres queridos como nuestra familia y esa energía que sentimos como de extrañar ya entonces esta la compañera hace si podemos observar acá en el último recuadrito de abajo hay un niño y una niña que hablan con su celular pero están a distancia imaginándose ¿cierto? soñando con este abrazo y con esa energía que tiene el abrazar a otro ya muy interesante y bien romántica en comparación a todas las demás bueno chicos ¿qué cosa les puedo decir? decirles que bueno primero que todo felicitarlos felicitar a cada una de las niñas ¿cierto? porque podemos encontrar en estos trabajos mucha reflexión mucha lo cual es muy interesante es muy interesante que ustedes tengan las capacidades de reflexionar en torno a distintos temas ¿ya? por ejemplo aquí tenemos reflexiones bien interesantes respecto a muchas cosas o sea lo que podemos ver acá no es algo que ay hago cualquier cuestión no estoy ni ahí no es eso entonces yo quiero felicitarles respecto a todos los que han entregado y los que tienen que entregar ya pueden tener bastante idea de cómo hacer algo que sea que entregue algún mensaje interesante ya aquí hay un compañero respondiendo a la pregunta de Nicolás tú puedes entregar lo pronto lo más pronto que tú puedas ¿ya? el último trabajo lo puedes entregar y todos los trabajos cuando ustedes puedan los van entregando tienen que saber que yo en general soy flexible respecto a eso sobre todo ahora ya antes había un poquito más de 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 cómo decirlo esas fechas eran más concretas ¿ya? entonces chiquillos niñas y niños felicitarlos respecto al trabajo logrado porque me dejan bien impresionada me han enseñado bastantes cosas por ejemplo yo también voy aprendiendo de sus procesos y aquí tenemos y también de sus procesos críticos ¿ya? por ejemplo hay una compañera que ha sido el trabajo hasta de de analizar su propia frase entonces todo eso habla muy bien de ustedes y yo las felicito sé que voy a ir recibiendo aún trabajos más buenos todavía y yo les quiero bueno podemos enumerar todas las reflexiones que hicimos reflexionaron sobre la contaminación y lo que eso afecta al mundo como nosotros lo conocemos hoy en día reflexionaron sobre el racismo y cómo esto ojalá debería cambiar y cómo hay muertes tan injustas reflexionaron en torno a ¿qué otra cosa? a el amor y cómo la energía de los abrazos o de la protección afecta a nuestras vidas reflexionaron sobre las injusticias que hay en Chile ¿cierto? que ojalá esto o sea no nos pueden nunca nos van a poder cambiar la forma que vemos la vida etcétera ¿ya? y bueno eso mis felicitaciones y yo creo que queda más que claro que ya les dije que uno siente una especie de orgullo ¿ya? y para finalizar les quiero preguntar algo bueno nosotros ahora la idea mía es que ustedes bueno esta obra fue realizada siempre de la mano con el mural ¿ya? y yo les voy a mostrar aquí lo que yo hice con algunos ejemplos de algunas obras de sus compañeras yo utilizando una aplicación bueno no una aplicación un software un programa que se llama Photoshop hice un montaje miren ¿pueden verlo? aquí si se fijan yo hice como que esta es una casa cualquiera y yo monté aquí como si la compañera hubiese hecho el mural aquí se ve muy suavecito pero ¿pueden apreciarlo? ¿alcanzan a ver? también tengo otra ¿sí? ¿sí? ya y aquí hay otra que aquí se nota más ya esta es la obra de Dania y yo la monté aquí como suponiendo que es un un graffiti o un mural que hicieron en este edificio entonces mi pregunta para ustedes es la siguiente ¿ustedes tienen acceso todos a un computador? ya 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 tienen acceso a un computador ya bacán entonces la idea de esto es que nosotros vamos a yo voy a bueno ya observaron el ejemplo ¿cierto? ¿qué les parece? se ve interesante este es como bien entretenido para para simular que nuestra obra está en un edificio en la realidad ya esa es la idea esa es la idea este sería el paso digital del trabajo de los que ya lo hicieron y ahí este sería una nueva tarea vamos a bueno yo voy a dejar de compartir un poco porque yo quería compartirles esta imagen y bueno muchos de ustedes me dicen que si tienen acceso a un comput ya lo que sí yo tengo que hacer es vamos a hacerlo de la siguiente forma yo voy a la próxima semana nos toca ya una clase grabada y esta nueva tarea tiene como nombre fotomontaje ya es un es un montaje de una obra si bien aquí yo ya le hice el trabajo a la Dania ella tiene que hacer una distinta ya no sé si puedo enviar la imagen no entonces la idea es hacer un fotomontaje en Photoshop es bastante simple yo debo decirles que en general yo no era para nada tecnológica y ahora sé hacer muchas cosas y ustedes son tienen muchas más habilidades además yo les voy a ir paso a paso explicando cómo hacer este fotomontaje utilizando este programa que se llama Photoshop y ahí les voy a mandar un video como un tutorial de paso a paso cómo hacerlo y la idea es que ustedes van a tomar un edificio que existe en el mundo no necesariamente de Chile y ese edificio van a montar su obra ya como utilizando Photoshop y siguiendo todos los pasos que yo les voy a explicar esa es nuestra próxima tarea yo me estoy adelantando ahora este Photoshop yo lo voy a compartir como no 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 estamos en el colegio y yo no puedo llevarlo a la no podemos ir a la sala de enlace y encontrar el programa ahí vamos yo lo voy a compartir en Drive con cada uno de sus correos electrónicos ya que los tengo en una lista ya y bueno ustedes también me han escrito entonces este archivo de Photoshop que es un programa portable ustedes lo instalan tienen que ir siguiendo yo puedo incluso simular instalarlo para explicarles y y ustedes podrían utilizarlo siguiendo todos mis pasos ya se entiende no fue una pregunta la obra que montamos en el montaje tiene que ser la que hicimos en la actividad de ahora cierto si o sea que tú tendrías que finalizar tu obra y luego realizar el montaje si gracias si es la obra que ustedes hacen la idea es como creer como vimos la unidad de muralismo la idea es crear y graffiti la idea es simular que su obra en realidad está siendo un mural en la calle ¿por qué hacemos esto? porque bueno como ustedes saben esta asignatura se llama audiovisuales multimediales y no visuales audiovisuales multimediales o sea que tenemos que trabajar un poco con estos programas de edición ¿ya? por esa razón hacemos esta actividad ¿hay alguien que tiene alguna complicación me escribe por interno me manda un mail porque también podemos llegar ahí a un acuerdo y solucionarlo por ejemplo usando paint o simplemente haciendo otro tipo de trabajo en el caso de que no tenga acceso a un compu y no tenga acceso a hacer esta tarea ¿ya? eso también se puede solucionar entonces chicos por lo que entiendo yo muchos sobre todo los que están siempre atentos a entregar me dijeron que si tienen acceso a un campo entonces estaríamos de acuerdo en que esa sería nuestra próxima actividad después de ello vamos a hacer una actividad que es un poquito más relax ¿ya? un poquito más relajada esta actividad en realidad del montaje yo creo que se va a entregar más o menos el 17 así que relajados ustedes yo les voy a dar como dos semanas y siempre se aceptan los trabajos atrasados antes de finalizar ¿alguien tiene alguna algo que decir? algo que les gustaría agregar a la clase yo les agradezco la entrega el compromiso sobre todo a los estudiantes de cuarto medio las estudiantes de cuarto medio que son las que más han cumplido con lo que hay que hacer también a las de tercero medio son menos ¿cierto? son como cuatro pero también se les felicita a todos y también felicitar a todos los que hoy día se conectaron también porque eso también habla que ustedes están al menos interesados en saber qué pasa en la clase ¿ya? antes de finalizar alguien que algo que decir algo que aportar ¿no? ¿alguna pregunta? ¿por chat o por? la Dafne dice debería hablar como si fuéramos solas mujeres ya que hay como 20 mujeres y 2 hombres ya niñas ¿así? díganme Dania pregunta ¿se puede hacer por compu o celu para utilizar el photoshop o sea o como sea más cómodo? mira yo a ustedes les voy a yo considero que para usar un programa de edición de imágenes es más cómodo estar en el compu porque es más fácil usar un mouse pero si ustedes quieren usar el photoshop en el celu y saben cómo hacerlo y les es cómodo no habría problema mientras hagan el trabajo para mí personalmente considero que es más cómodo utilizar un computador y un mouse incluso los diseñadores trabajan así pero si ustedes conocen otro programa de edición que queda igual como los que observamos también es posible y también depende de lo que sea más cómodo para ustedes ¿ya? entonces chicos y chicas chicas y chicos los poquitos que hay vamos entonces priorizar como decía la la vamos a hablar solo de chicas no vamos a decir chicas primero y chicos después mis felicitaciones entonces a todos aquellos que hicieron el trabajo me hacen sentir entonces un bonito fin de semana descansen han tenido me imagino harto que hacer les mando un abrazo virtual a la distancia y espero que se cuiden y entonces cualquier pregunta duda esto del fotomontaje todavía no se adelanten porque esta esta tarea debería estar para la para la próxima semana o sea que quiere decir que el domingo debería estar subida en LIRM ¿ya? así que todavía estos días descanse y estas esta tarea aproximadamente se entregaría como el 17 y yo también les voy a mandar ahí otra tareita que tiene que ver con la apreciación de ustedes hacia la asignatura y qué cosas les gustaría también a ustedes hacer y qué materiales les gustaría trabajar ya esa sería otra actividad un poquito más simple más relajada sin tanto 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 que tiempo que estar ahí ¿ya? entonces que estén muy bien chicos déjenme había una la señorita Salinas se conectó más tarde ¿cierto? para agregarla en el en la asistencia chau Antonella Páez cuídate chau Melisa chau Dafne chau Valesca gracias chau Kiara profe dígame yo igual me conecté tarde para que me ponga presente espérame un momento sí Alison a ti te puse mientras hablaba porque te vi ahí espérame Alison Marín presente y también la señorita Salinas ya no te preocupes chau chau que estés bien igual gracias chau chicos Alexandra ¿por qué todavía está ahí conectada? chau 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 no te preocupes chau 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 chau